de insumos. La bolsa solidaria está teniendo un efecto positivo, al igual que mi familia progresa en el corredor seco, en los 177 municipios más pobres del país. Obviamente nos hace falta llegar a más, pero por asuntos financieros esperaríamos que el Congreso pronto resuelva el problema del presupuesto y de ingresos del Estado. La pena de muerte está en manos del Congreso, no es el Ejecutivo el que tiene pendiente eso, es fundamentalmente el sistema, no el sistema, es la instancia de inmulto que el Congreso está pendiente de resolver. La violencia con inteligencia, definitivamente sigo insistiendo que debe ser combatida con inteligencia la violencia, los esquemas de inteligencia del país estaban bastante deteriorados, ya están fortalecidos, solo de noviembre para acá, sin mal no recuerdo, debe haber unas 13, 14 bandas de extorsionistas y secuestradores completas en la cárcel y eso tiene que ir aumentando ahora con el fortalecimiento de inteligencia civil e inteligencia militar y estratégica. En cuanto al MAGA tiene, estoy enterado de los problemas de contratos en el MAGA, hay un problema de presupuesto y hasta que no se resuelve el problema del Congreso de Presupuestos no se puede renovar contratos que no tengan financiamiento. En cuanto al maíz de México en huevo, tengo entendido que el día de ayer hubo una reunión con los importadores, en el esfuerzo por controlar el contrabando está un problema con el maíz blanco que pasaba de contrabando, ahora hay controles y ya no pasan de contrabando, entonces se le ha planteado al Ministro de Economía y a la SAT la posibilidad de abrir un contingente con una tasa reducida de impuesto, la tasa del 20% que tiene el maíz blanco es para proteger a los productores locales, entonces no queremos afectar a los productores locales, se está haciendo ya el análisis y si es un contingente, abrir un contingente con tasas reducidas se abrirá. ¿Más mensajes, Presidente? Bueno, no sé si nos va a sacar. Cucharadas del día, no creo, Presidente. Tengo una parcela en la zona de amortiguamiento en Petén, hace un año que nos dicen que no la pueden legalizar porque usted dio órdenes de no hacer más legalizaciones, ¿es eso cierto? Nos preguntan desde allá de Petén. Javier Mendoza dice, buen día, Presidente, quisiera saber por qué su esposa no asistió a la reunión en el Congreso donde la citó una diputada. Karen Sandoval dice, Presidente, buenos días, ¿por qué a los agentes de las PNC no les ha aumentado el sueldo? José Soto dice, Presidente, lo escuchamos en Santa Isabelita, Ixcán, y le quiere preguntar cuándo llegará la carretera. Esperamos su apoyo. Otro mensaje que no tiene nombre desafortunadamente dice, fuera bueno que hiciera algo para que el alcalde de San Juan Zacatepeques haga algo sobre la basura. Es un tema importante que creo que podríamos tocar. Y, Claudia, gracias por su esfuerzo. Le agradeceríamos aquí en Misco si lograra persuadir al alcalde para que instale bombillas ahorradoras en calles públicas. Estamos en completa oscuridad. Muchas gracias, Presidente. También nos pregunta un oyente, ¿dónde podemos acudir a reclamar nuestros derechos de las tierras antiguas? Ese es un tema que usted conoce muy bien y le podrá explicar al estimado oyente. En Jalapa dice, adelante con su plan de gobierno porque los que ya estuvieron en el gobierno ya no queremos saber nada de ellos. Presidente, somos tres hermanos, mi papá se quedó sin trabajo, nosotros estudiamos, podría ayudar a esta familia reinstalando a mi papá en el Infom. Gracias, no está el nombre, pero ojalá que nos lo ponga. Gladys Ramírez pregunta, Presidente, ¿qué decidirá sobre Perenco? Hay nombres de comisionados anticontrabando y lavado de dinero. Manda saludos y, bueno, esos son ya los mensajes que hay, Presidente. Bueno, no hay ninguna orden para no legalizar el área de Guamil. No estoy muy bien enterado de todo lo que se está haciendo en las áreas protegidas. Aprovecho para informar que en estos últimos meses se han recuperado más de 30.000 hectáreas que narcotraficantes y ladrones del ambiente habían destruido y ahora se han recuperado para áreas protegidas y vamos a seguir en ello. Eso ha sido un buen trabajo eficiente de coordinación entre CONAP, la gobernación de Petén y todas las instituciones involucradas. ¿Por qué doña Sandra no asistió al Congreso? Miren, es parte de la pregunta que decían las personas, es el respeto. Yo creo que ya Sandra invitó a las señoras diputadas a platicar con ella en la Casa Presidencial. Y es curioso cómo se contradicen, porque yo vi ahí en unos videos donde despotrincaban de que Sandra no era funcionaria. Ahora resulta que sí es funcionaria. Yo creo que primero se deberían poner de acuerdo entre ellos y con ellos mismos, para ver qué es lo que quieren, porque realmente a veces uno no entiende. Yo tengo ahí los videos donde aseguran que no es funcionaria. Entonces ahora sí es funcional. Eso es un manipulado politiquero, es impresionante. El aumento del PNC está en, como nos comprometimos con gobernando con la policía, está en análisis y ya pronto sabremos si se puede y cuánto se puede. Con lo de la basura, totalmente de acuerdo. Tal vez le vamos a dedicar un programa al tema de, no de basura, sino que del manejo de desechos, tanto de descargas de cídricas como de desechos sólidos. En bombillas ahorradores deberíamos poner, no el país, el ministro de Energía y Minas y la Comisión Nacional y el INDE están trabajando en un programa que esperaría, no ha habido dinero. Recordemos que el año pasado fue un año bastante crítico. Financieramente, el año pasado estaba programado iniciar ya un proceso de cambio de todo el alumbrado público por bombillas ahorradores que según estimaciones podría ser reducido en 30-35% la factura de alumbrado público. Y aparte que el Estado se ahorraría un montón de dinero en generación cara. De los derechos ancestrales sobre las tierras, eso lo trabaja la Secretaría de Asuntos Agrarios, se pueden dirigir ahí, ahí se están atendiendo todas las solicitudes. En cuanto a Perenco, la decisión se tomará en el momento en que todos los abogados del Estado se pongan de acuerdo. Falta el dictamen de la PGN, todavía falta que se pongan de acuerdo entre la Secretaría General y los abogados del Ministerio de Recursos Naturales y tenemos que esperar unos días para poder tomar la decisión sobre Perenco. Así que terminamos el programa, agradecemos a la audiencia, nuevamente vamos para adelante, vigilemos bien los trabajos del Estado, fiscalicemos, etcétera, pero seamos coherentes en los planteamientos y busquemos el bien común a través de buenas leyes sociales, buenos programas sociales y buena legislación de seguridad y justicia. Que por cierto, hay 16 iniciativas de ley pendientes sobre seguridad y justicia que vamos a, el día martes vamos a hacer un trabajo de análisis para retomar la agenda legislativa de seguridad en la parte legislativa y trabajar en coordinación con el señor Presidente del Congreso de la República. Así que, Giuseppe, Ronaldo, muchísimas gracias y a todos los oyentes, mil gracias por escucharnos y hasta el próximo miércoles desde la TGW, Despacho Presidencial, Presidente Colón. Muchas gracias. Gracias.